En su visita a Manzanares del pasado viernes, María Dolores de Cospedal anunció que la Junta de Comunidades tramitará un expediente informativo y de inspección para ver qué ha fallado y qué ha ocurrido en el incidente que tuvo lugar el jueves en una guardería de la localidad, cuando dos niños cayeron a una piscina. En su comparecencia ante los medios, la presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tuvo un recuerdo cariñoso para los padres de los niños que se encuentran fuera de peligro. Quiero mandar un mensaje y un recuerdo muy cariñoso a las familias de dos niños de Manzanares, a los padres de Eric y de Patricia, que están hospitalizados los dos pero que felizmente parece que están saliendo de la gravedad. Quiero mandarles un saludo muy cariñoso y quiero también comunicarles que no teniendo competencias en la Junta en el sentido de que se trata de una guardería privada. Sí hemos iniciado los trámites oportunos para comenzar el correspondiente expediente informativo y de inspección a ver qué es exactamente lo que ha fallado y lo que ha ocurrido. Pero una vez más, mi saludo muy cariñoso a esos padres que lo han pasado muy mal y que afortunadamente ya empiezan a ver la luz. La visita a la localidad comenzó en un viñedo situado en la carretera de Villarrubia de los Ojos. Allí Cospedal conoció de primera mano el trabajo de una cuadrilla de vendimiadores de Manzanares, acompañada por distintas autoridades regionales, locales y provinciales, para posteriormente recorrer las instalaciones de la cooperativa Nuestro Padre Jesús del Perdón. El análisis que podemos hacer de la campaña es la calidad ha sido excepcional, vamos a conseguir unos vinos espectaculares, que eso yo creo que es muy bueno para esta región. Hemos abierto grandes caminos en la exportación y si damos calidad pues vamos a conseguir posicionar los vinos de la mancha que tan merecidos están. El único inconveniente de la campaña va a ser un poco más reducida de una campaña normal, ha habido una enfermedad, el mildiu que atacó en la primavera, con lo cual ha habido una reducción considerable tanto en blancas como en tinta. Nosotros la cooperativa, esa disminución la vamos a paliar con incremento de nuevos agricultores para mantener la actividad normal. Nuestras previsiones de cosecha son 45 millones de kilos y bueno, hay unas grandes expectativas este año en la comercialización del vino. Por primera vez yo veo que motivado también por la reducción pero también por la calidad y lo que hemos conseguido sobre todo en el último año es aumentar las exportaciones de Castilla de la Mancha de una manera muy importante. María Dolores de Cospedal aseguró que el sector agroalimentario es una prioridad para la Junta de Comunidades y anunció que se podrán adelantar para mediados de octubre más de 300 millones de euros correspondientes a la mitad de las ayudas de la PAC, de las que se beneficiarán 112.000 agricultores y ganaderos de la región. Igualmente dijo que también se van a adelantar por primera vez las ayudas acopladas, que se abonarán en octubre y supondrán unos 16 millones de euros, de los que se beneficiarán 24.000 agricultores castellanomanchegos. Nos encontramos en disposición de poder anticipar el pago de la mitad de la PAC, es decir, de más de 300 millones de euros al 16 de octubre. El 16 de octubre más de 300 millones de euros se van a poder anticipar con relación al pago de la PAC, afectando y beneficiando a más de 112.000 agricultores y ganaderos de nuestra región y yo creo que esta es una buena noticia. También creo que es una buena noticia el hecho de que por primera vez las ayudas acopladas se van a poder pagar este año de manera anticipada, las vamos a abonar también en el mes de octubre. Es prácticamente 16 millones de euros que va a beneficiar a más de 24.000 agricultores también en Castilla-La Mancha. La presidenta regional afirmó que la Junta está negociando con el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, las ayudas para la reestructuración del viñedo y la Consejería de Agricultura, ya ha conseguido dos millones más de los previstos inicialmente para ello. En este sentido dijo que la política agraria debe reorientarse para que las ayudas no se pierdan por el camino. Que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a través de su Consejería de Agricultura ha conseguido dos millones más para la ayuda de reestructuración y que vamos a seguir peleando por conseguir más ayudas para los agricultores y los viticultores de Castilla-La Mancha. Que está claro que toda nuestra política agraria la tenemos que reorientar, que no puede ser que las ayudas que vienen a desarrollo rural muchas veces se pierdan en el camino y no se sepa a dónde van. Que hay que priorizar los sectores y que para nosotros, por ejemplo, la viticultura es un sector fundamental. Cospedal señaló que el vitivinícola es uno de los sectores más importantes de la región y debe ser prioritario, siendo Castilla-La Mancha la comunidad más exportadora de España, con más de un 45% del total. Así aseguró que su gobierno va a trabajar para que el vino de Castilla-La Mancha esté cada vez más valorado y mejor cotizado. Que nuestro vino sea cada vez más valorado, que esté cada vez mejor valorado. Tenemos unos magníficos vinos, tenemos que hacerlos valer y por lo tanto hay que mantener el volumen de las exportaciones, pero hay que aumentar y conseguir aumentar los precios defendiendo la calidad de nuestros vinos. Y cuando hablo del vino, hablo absolutamente de todos los sectores.